San Patricio Conozcamos al santo del día, San Patricio. Se supone que era de origen romano. Su padre, Calpurnio, era diácono y oficial del ejército romano. Su madre era familia de San Martín de Tors. Su abuelo había sido sacerdote ya que en aquellos tiempos no se había impuesto aún la ley del celibato sacerdotal en todo occidente. Se afirma que fue alrededor del año 403 a la edad de 16 años que cayó prisionero de piratas juntos con otros jóvenes para ser vendidos como esclavos a un pagano del norte de Irlanda llamado Milcho. Lo sirvió cuidando ovejas, trató de huir varias veces sin éxito. Se cree que en el lugar de su cautiverio fue en las costas de Mayo, al borde del bosque de Foclop. De ser así, el monte de Croixan, Aigli, que fue escenario del famoso ayuno de San Patricio, también fue el lugar donde vivió los tristes años de su juventud. Después de seis años en tierra de Irlanda y de haber rezado mucho a Dios para que lo iluminara sobre su futuro, una noche soñó que una voz le mandaba salir huyendo y llegar hasta el mar, donde un barco lo iba a recibir. Huyendo, caminó más de 300 kilómetros para llegar a la costa. Encontró el barco, pero el capitán se negaba rotundamente a transportarlo. Sus reiteradas peticiones para que lo dejase viajar gratis fueron siempre rechazadas. Hasta que al fin, después de mucho orar con fervor, el capitán accedió a llevarlo hasta Francia. La travesía fue aventurada y peligrosa. Después de tres días de tormenta en el mar, tocaron tierra en un lugar deshabitado de la costa. Caminaron un mes sin encontrar a nadie y hasta las provisiones se botaron. Los primeros biógrafos del santo dicen que Patricio pasó varios años en Francia antes de realizar su trabajo de evangelización en Irlanda. Existen pruebas firmes de que pasó unos tres años en la isla de Lerins, frente a Canes, y después se erradicó en Auxerre, durante 15 años más. También hay sólidas evidencias de que tenía buenas relaciones personales con el obispo San Germán de Auxerre. Durante este tiempo le ordenaron sacerdote. Algunos historiadores sostienen que en esa época hizo un viaje a Roma y que el Papa Celestino I fue quien le envió a Irlanda con una gran misión, ya que su primer enviado, Paladio, nunca logró cumplir, porque a los doce meses de haber partido murió en el norte de Britania. Para realizar esta misión encomendada por el pontífice, San Germán de Auxerre consagró obispo a Patricio. Puesto que dependemos de datos confusos, legendarios y muchas veces contradictorios de sus primeros biógrafos, es materialmente imposible obtener detalles del heroico trabajo en las tierras donde había estado cautivo. La tradición afirma que trabajó en el norte, en la región de Slemes, que dicen que fue la misma donde Patricio cuidaba el ganado y oraba a Dios cuando era joven esclavo. Una anécdota que antiguamente la tenía por auténtica en Irlanda, relata que cuando el amo se enteró del regreso de Patricio, convertido en venerado predicador, se puso tan furioso que prendió fuego a su propia casa, pereciendo en medio de las llamas. Se afirma que a su arribo a tierras irlandesas, San Patricio permaneció una temporada en Wester, donde fundó el monasterio de Saúl y que con la energía que lo caracterizaba, se propuso la tarea de conquistar el favor del gran rey, la Ugaria, que vivía en su corte entara de la región de Mea. Utilizaba un lenguaje sensible al evangelizar, por ejemplo, para explicarles acerca de la Santísima Trinidad, les presentaba la hoja del trébol, diciéndoles que así como esas tres hojitas formaban una sola verdadera hoja, así las tres personas divinas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, forman un solo Dios verdadero. Todos lo escuchaban con gusto porque el pueblo lo que deseaba era entender.